Carta 54 A una monja del monasterio de Santa Inés de Montepulchano En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María, carísima y amadísima hija mía en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de nuestro Señor Jesucristo y de sus siervos, te saludo y bendigo en la preciosa sangre del Hijo de Dios. Deseando que seas verdadera esposa consagrada al Esposo, adornada y vestida de virtud. Sabe, amadísima hija mía, que la esposa, cuando va al Esposo, se viste y adorna de manera especial, y se pone un color encarnado para agradarle. Así quiero que obres tú, que tengas en ti el vestido de la caridad. Sin él no podrás ir a las bodas, sino que de ti se dirá lo que dijo Cristo al siervo que había llegado sin vestido nupcial, pues mandó a sus criados que fuera rechazado y echado afuera, a la oscuridad. No quiero que te ocurra esto, amadísima hija mía. Si él te urgiera para que fueras a las bodas, no quiero que se te encuentre sin esta dulce vestidura. También quiero y te mando que te adornes con joyas, a saber, con la santa y verdadera obediencia, siendo observante de la regla de tu orden, sumisa a tu superiora y a la más pequeña. Saca la virtud de la virtud de la humildad, que alimentará en ti la de la obediencia, reconociendo las gracias y dones que has recibido de él. Trabaja por ser esposa fiel. ¿Sabes cuándo serás fiel a tu esposo? Cuando no ames a otra cosa que a él. Por eso no quiero que tu corazón esté, sino en Dios. Arrancado todo amor propio y el amor sensitivo a los parientes o a cualquier otra cosa, sin temor alguno a vida o muerte, con el corazón liberado, vestida de esta santa vestidura, puesta en manos de tu eterno Esposo. Adéntrate en su voluntad, de modo que obres y dejes de obrar en conformidad con ella, lo que sea para su honor y tu bien espiritual. No digo más, permanece en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. ¡Gracias!